En este ejercicio de interales por parte vamos a resolver esta fracción, la interal de Y dividido por E elevado a la 2Y con respecto a la variable Y. O sea, toda la expresión de la interal está con respecto a la variable Y. Se puede usar como variable Y, variable X, variable Z. La variable no determina, lo que determina es con respecto a la variable que se va a interar. En este caso, todo está con respecto a Y. Tengo una división donde aparece la variable Y, que es una función, en este caso algebraica, y en el denominador una función, que es una función exponencial. Antes de todo, vamos entonces primeramente a organizar esta expresión. Vamos a llevarlo a una forma de producto. ¿Por qué a forma de producto si está en forma de división? Porque precisamente recordamos que la fórmula de la integración por parte aparece multiplicado O por dv, o sea, en forma de producto, no en forma de cociente. Entonces, si queremos aplicar esta regla, esta definición, como quiera llamarse, o esta propiedad, queremos entonces transformarla en forma de un producto para que nos quede indicada la forma que está aquí. Por lo tanto, vamos a transformar la integral en un producto. Me quedaría Y por, y E a la 2Y, recuerden que se puede subir esta fracción como exponente negativo, E a la menos 2Y. Ya tenemos en forma de producto la expresión del integral, o sea, el radicando en forma de producto, Y que multiplica a E a la menos 2Y. Ya a la vez que esté en forma de producto, ahora lo que nos quedaría, el siguiente paso, verificar quién sería para nosotros, en este caso la U, y quién sería el de V. Si es la Y, es U, o la Y es de V, y en el mismo caso para E a la menos 2Y. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en la palabra que nos ha servido hasta ahora, para determinar el orden de la expresión para la fórmula, la palabra I-LAT. Y comenzamos. ¿Qué funciones intervienen en este integral? Y, y es una función a de brecha. Y E a la menos 2Y, una función exponencial, quedaría en esta posición. Recuerden que vamos a poner un orden de izquierda a derecha. Y en ese orden, tomamos el orden que aparece en el integral. La primera sería para nosotros, entonces la U, y la segunda sería de V. Ya tengo organizado quién va a ser la U, que va a ser la función a hebraica. U va a ser, en este caso, la Y, y de V va a ser, en este caso, la función exponencial, que sería E a la menos 2Y. Ya tengo localizado, entonces, quién es para mí la U, en la fórmula, y quién es de V. Me falta localizar, según la fórmula de interacción por parte, al tener U me faltaría de U, y al tener de V me faltaría V. Para buscar U a partir de U, a partir de U lo que hago es derivar, y si tengo de V, para buscar V lo que hago es interar, la operación inversa. Por lo tanto, vamos a derivar U con respecto a la variable que aparece en este ejercicio. En este ejercicio no es la variable X, es la variable Y. Quedaría entonces de U con respecto a Y. ¿Cómo deriva la función U con respecto a Y? La derivada Y sería 1, por lo tanto, podría despejar, y de U sería, de Y pasa multiplicando, por 1, y de Y. Ya hemos localizado, entonces, quién es el diferencial de U con respecto a Y. En este caso, son iguales. Y lo que me queda, entonces, es localizar quién sería la función original, cuya derivada es E a la menos 2Y. Por lo tanto, debo integrar ambos miembros. Integral de DV igual a la integral de E a la menos 2Y con respecto a su variable. En este caso, es la variable Y. Y procedemos, entonces, a integral. Integral de DV es V. Igual, vamos a integrar esta expresión. Esta expresión se va a integrar mediante una sustitución. Vamos a hacerlo en esta forma. Vamos a colocarlo aquí y después vamos a borrarlo. Tenemos integral de E a la menos 2Y con respecto a Y. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar el exponente por una variable, llamarlo U, a nuestro exponente. Menos 2Y. Y vamos a buscar quién es el diferencial de U. Sería menos 2 con respecto a Y. Y aquí tengo localizado quién es el diferencial de U con respecto a Y. Menos 2 de Y. Ya tengo quién es U para el método de sustitución. Y quién es el diferencial de U. Y quién es el diferencial de U. Sencillamente, vamos a sustituir a ver si nos falta agregar algo a esa integral. Nos quedaría igual. Vamos a escribirlo aquí. Y igual a la integral de E a la menos 2Y por... Yo tengo DY. Pero para sustituirlo por DU me falta menos 2. Sería menos 2 por DY. Este para mí va a ser mi DU. Pero yo no tengo el menos 2. Por lo tanto, debo multiplicar delante por menos 1 medio. Para que la expresión no se me altere. Y me quedaría entonces. Menos 1 medio por la integral. Vamos a sustituir de E menos 2Y. No es más que U. Y menos 2Y. Menos 2 de Y. Es de U. Por DU. Y nos quedaría menos 1 medio como entera E a la U como el propio E a la U. Y vuelvo a sustituir U por su expresión que es menos 2Y. Por lo tanto, hemos hallado el valor de la integral de E a la menos 2Y. Menos 1 medio de la propia E a la menos 2Y. Ya hemos calculado entonces esta integral, que no es tan complicada, mediante un método de sustitución. Y entonces, a partir de ya calculada esta integral, vamos entonces a proceder a sustituir en la fórmula de la integral por parte. Comenzamos entonces a sustituir. Esto quedaría igual a U por V. U es Y. Me quedaría Y por V. Y V lo hemos enterado como menos 1 medio por E a la menos 2Y. Menos la integral que aparece en la fórmula. Que sería V, que es menos 1 medio por E a la menos 2Y, por DU. Pero DU no es más que DY. Por lo tanto, ya hemos enterado, la primera parte nos queda resolver esta integral, que va a ser muy sencilla ya. Entonces nos quedaría, vamos a organizar esto. Nos quedaría Y por 1, me daría Y. El 2 quedaría en el nominador. Y E a la menos 2Y, vamos a bajarlo como 2 a la Y. Como hicimos al principio, que lo subimos con el poder negativo. Aquí vamos a escribirlo en el nominador. Y tengo un signo menos, no puedo quitarlo. Vamos a dejar el signo menos. Vamos a dejar el signo menos. Menos Y por 1Y. El 2 está dividiendo. Y a la menos 2Y, el poder negativo, baja el nominador con el poder negativo. Ya está organizada la mera parte. Vamos a hacer uno. Tengo un menos delante del integral. Y un menos de 2. Menos por menos, daría más. Este 1 medio es una constante. Lo puedo extraer del integral, 1 medio. Y me quedaría entonces la integral de E a la menos 2Y, de Y. Pero ya esta integral, ya la hemos hecho. Está repetida. Es la que hicimos aquí. Y sabemos su respuesta. Por lo tanto, nos quedaría menos Y sobre 2E a la 2Y, más 1 medio. Que multiplica a la expresión resultante del integral, que es más que menos 1 medio, menos 1 medio, E a la menos 2Y. Como terminamos de integrar, vamos a colocar la constante de integración. Y vamos entonces a proseguir para sencillamente organizar un poquito más la respuesta. Vamos a ver cómo quedaría. Nos quedaría menos, la primera que he organizado ya, Y sobre. 2E a la 2Y. Aquí tengo más y aquí un menos. Más por menos es menos. 1 medio por 1 medio sería 1 por 1, 1. 2 por 2 sería 4. Y E a la menos 2Y, lo puedo bajar con un E a la 2Y, más la constante de integración. Y podemos dar esto como respuesta del ejercicio que hemos hallado del integral. Podemos también escribirlo un poquito más simplificado, pero esta es una respuesta. Si queremos simplificarlo un poquito más, un poquito más elegante, podemos estar menos delante para toda la expresión, ya que los dos son negativos, y buscar un denominado común. Es decir, 4E a la 2Y. Lo repito, esta respuesta es aceptable. Pero podemos también, como decimos, escribirla como una sola expresión, buscando un denominado común. Y como solo dos negativos, extraer el menos. Y comenzamos. 4E a la 2Y, entre 2 a la 2Y, daría 2, por Y arriba, daría Y. Este menos se transforma más, porque hemos traído el signo. Y 4E a la Y, a la 2Y, entre el menos, daría 2 por 1, daría 1. Y entonces, esta sería otra forma, buscando el denominado común, de expresar la respuesta. Hay algunos libros que la dan sin denominado común, y otros buscando un solo no común. Pero ambas son respuestas a la integral. Si, en cualquiera de los casos, derivamos ellas, nos tiene que dar la expresión orina. Por lo tanto, hemos terminado de resolver esta integral por el método de por partes, donde una de ellas, precisamente, había que hacerla por el método de sustitución.